suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo como siempre con la actualidad de nuestro barcelona vía libre para nuestro crack canterano la min llamar vamos a por ello pues bien vía libre para la min llamar el canterano si no hay nada inesperado será titular ante el granada por sexto partido consecutivo y con el objetivo de la champions en el horizonte la min llamar está aprovechando al máximo la oportunidad y tras el boom inicial ahora se encuentra en la etapa de consolidación la min llamar ha pasado de apenas tener minutos a jugarlo prácticamente todo en el fútbol club barcelona el canterano ha sabido aprovechar al máximo las circunstancias en forma de lesión de compañeros como ferrán torres o rafinia y es el único extremo puro que ha estado disponible en los últimos partidos si no sucede nada extraordinario el de roca fonda volverá a ser titular en la partida este domingo a las 9 de la noche hora nacional frente al granada será su sexta titularidad consecutiva la quinta en liga y además con casi todos los minutos disputados ha completado los 90 minutos ante el betis vía real osasuna y a la vez después de la supercopa de españa fue suplente y tuvo media ahora en la final contra real madrid y en la copa de rey sumó 105 minutos en el caos frente a atleti club en san mamés pues el partido se fue como sabemos a la prórroga la min favorecido a sus 16 años posiblemente le tocaría descansar pues la musculatura la recuperación no es la misma que en un futbolista ya formado pero el hecho de no haber partidos en tres semanas y que sean enteras para trabajar beneficia al delantero azulgrana la min llamada le está sabiendo aprovechar la oportunidad y sus números son notables se ha hecho al equipo azulgrana sus espaldas pese a su juventud y cuajado grandes partidos como el del vía marín asistió como sabemos a ferrán torres en el cuarto o el día real pese a la derrota final objetivo titular en nápoles el reto que se plantea la min llamar es seguir disfrutando de las titularidades rafinia está cerca de regreso pero el canterano se ha ganado mantener su puesto en el once titular si mantiene el nivel contra el granada y en vigo ante el celta tiene muchos números de sede la partida contra nápoles donde el barça se juega la vida en la champions league el premiado como deportista masculino con mayor proyección en la fiesta del sport catalán se encuentra seguramente en su mejor momento profesional pasado el gran boom de su eclosión y de pulverizar todos los récords ahora la min llamar afronta la etapa de consolidación es que es flipante la proyección de la min llamar en tres o cuatro partidos le ha comido la tostada a un jugador que costó 65 millones más variables como rafinia es que coge el balón y dices que va a pasar algo se va de todo el mundo me recuerda a messi con 16 años o 17 cuando cogía el balón y dice seguramente que va a pasar algo o va a marcar o va a asistir una asistencia de lujo o se va a ir de dos o tres a la vez lo que está haciendo la min llamar con sólo 16 años o sea imaginaos cuando tenga 18 19 es que va a ser uno de los mejores del mundo si no el mejor ahora sí no quiero ver a rafinia el titular yo no quiero que xavi le corte la proyección a este chaval sería totalmente injusto que cuando rafinia esté recuperado deja la min llama en el banquillo y ponga al brasileño porque no se lo merece es más si lo hace xavi hay que llamar la atención la rueda de prensa hay que llamarle la atención sea xavi no puede dejar a la min llama en el banquillo más es que se lo ha ganado se lo ha ganado es el mejor con diferencia del ataque así que espero que xavi sea justo con el chaval y cuando esté rafinia recuperado que lo de que lo deje del banquillo y si quieres ser titular que se lo gane como se lo ganó la min llamar ahí lo dejo seguimos con la actualidad nuestro barcelona frinky de jong fuentes cercanas al club aseguran que hace tres meses que ha recibido un nuevo contrato la propuesta de renovación por parte del club el centrocampista holandés está dando calabazas al barcelona es que estoy alucinando estoy flipando con frinky de jong que va con cara de bueno de no haber roto un vaso y mira cómo se está comportando ficha de bartomeu 28 millones por temporada y todavía estoy esperando a frinky de jong que en un partido de champions por ejemplo cuánto tiempo llevan del barça frinky de jong cinco años por ahí no fichaje de bartomeu 90 kilos de la época 90 kilos hemos pagado por él allá por el 2019 si no me equivoco y todavía estoy esperando un partido que vamos que se salga en un partido de champions por ejemplo crucial todavía le estoy esperando tiene ficha de crack mundial 28 millones limpios por temporada cobra no quiere bajarse la ficha por cierto no se quiere bajar el sueldo por eso está como enfadado el club la nueva propuesta del club renovación a la baja y no quiere ni ha respondido al club sabéis que os digo frinky de jong lo tenemos que vender próximo verano tiene que ser venta no puede seguir ni un año más en el barcelona así de claro y referente a la vergüenza de apelación ayer que no quiso rebajarle la sanción a vitor roque y quitarle la segunda tarjeta amarilla pues xavi no quiso ni ni hablar del tema en la rueda de prensa que ha dado hoy previo al partido de mañana contra el granada se notaba que estaba ardiendo por dentro pero quiso evitar una posible sanción y encima vitor roque confirmó ayer una entrevista que el madridista martínez muera le dijo que aquí no es como brasil como que aquí no es como brasil no lo entiendo os digo una cosa un árbitro en la premier league le dice lo mismo a un jugador que aquí que aquí no es como en brasil y se queda en la puta calle una temporada entera ahí lo dejo y ahora si vamos con el temazo principal si el cast tiene el barça de los posibles sustitutos de xavi para la próxima temporada sin embargo el gran sueño de nuestro prensa en la puerta sigue siendo fichar a pep guardiola el próximo verano pues bien atención a esta noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al club aseguran que ya en la puerta está negociando en estos momentos con pep guardiola su vuelta al barcelona para la próxima temporada la cabeza de pep guardiola le dice quédate en el city y cumple tu contrato hasta el 2025 pero su corazón le dice vuelve la próxima temporada para salvar al club de tus amores y ojo la familia de pep su mujer y sus hijos le están presionando para que vuelva al barça en verano y ahora viene lo bueno la misma fuente afirma que guardiola acaba de pedirle a la puerta una lista de descartes una limpieza histórica para que vuelva a entrenar al barcelona la próxima campaña y es la siguiente pues bien esta es la lista de descartes que ha pedido guardiola a la puerta para volver a entrenar al barça la próxima temporada farran torres rafinha marcos alonso kunde olio romeo sergi roberto ínigo martínez y por último y aquí viene el gran bombazo frinky de john pues bien esta es la lista de descartes y la limpieza que pide guardiola a la puerta para volver a entrenar al barcelona la próxima temporada como asegura la misma fuente estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos